Un tema novedecito para ustedes a través de los bonitos de Puebla Se llama el pasito poblano para los poblanos y es de los poblanos Vamos a bailar, escucha que bonita cumbia, se llaman los bonitos de Puebla, póngale pinche ingeniero Se llaman los bonitos de Puebla, el tema titulado el pasito poblano Vamos a bailar, ritmo de cumbia para ti Vamos Que bonita cumbia Pasito poblano esta noche, tema nuevo, disco nuevo Toda la raza loca presente, vamos a bailar El famoso Strapi, Loco, Jorda El famoso abejorro, Abuelita, Estita, Edda, Morro, Silver, Patos Locos La gente de Cotitlán ya nos acompaña, gracias Para mi princesita Mari, desde Tlapa Guerrero, 100% Exterminador Para mis amigos Juan Carlos y Luz, va el famoso Guti, la chinalteca, el amigo solidario internacional y nada más 100% Exterminador Baila que bonito tema, ritmo de cumbia Dice que mi cuello, un rosario, en mi cinturón, mi placazo, mi escuadrona se aloca de corazón Una vez más para el Percy, guacho, muerto, burla, travieso, el famoso Pugger Pigs, el famoso Garrafón, el famoso Gato, Loco, Scrapi, y Tocha Lavanda, gracias El monstruo del sabor El pasito poblano Baila el sabroso Acá, falla, acá, falla, acá, falla Ritmo con sabor para ti Iniciamos buenas noches Piazla Puebla Con el sonido Exterminador Más adelante el calvario Póngale Pigs Y la participación del Machacas Y Fania 97 Más rantito el sabor Para saludar A nuestra amiga Lupita Ya nos acompañan los villanos Para mis carnales El Gaby El Axel El Güero Hasta el cielo De parte del chino Una raza loca Que loca, muy loca Dulce abrazo al corazón Que se estuche chicos Exterminador Que bonitas luces Pensaron que no ibas a venir Ya presentes estamos aquí hasta morir Escuadrones Una vez más el loco Cholo Abejorro Garrafón Turco Juanito Pistache Percy Guacho 100% Unos bandos locos Sexta Póngale Pigs Y toda la raza loca Sabroso El grupo son de Puebla El monstruo del sabor Toda la raza loca presente Último cachito se va a la cumbia El Pasito Poblano El Pasito Poblano O sea Bueno